Con Morena y con el movimiento de transformación, durante los 14 años que fui ministro, incluyendo los cuatro años que fui presidente, siempre actué conforme a los mismos principios, valores y defensa de los derechos humanos que postulé desde el primer día que me hice ministro. Yo no estuve jugando a la política partidista en ningún momento, ni como ministro, ni como presidente de la Corte. Cuando consideré que era mi deber apoyar aún más desde una óptica ya partidista, y no solamente con mi afinidad ideológica interna al movimiento de transformación, renuncié a la Corte y mi militancia a partir de entonces y siempre ha sido transparente. Cuando fui ministro, fui imparcial, fui neutral, acorde a mi manera de entender el derecho, porque todos los presidentes y todos los ministros tenemos una ideología. Pero hoy estoy muy orgulloso y muy honrado de formar parte del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum y, a diferencia de la ministra Peña, que desde la Corte está utilizando indebidamente a la Suprema Corte y al Poder Judicial Federal. Es muy grave que una institución como el Poder Judicial Federal, que tiene que ser imparcial y neutral y obviamente apartidista, se esté utilizando con una finalidad claramente electoral. Vean ustedes el nado sincronizado de la candidata del PRIAN una vez que salió la filtración, que más que filtración fue la distribución masiva de esta denuncia. Norma Piña significa y representa lo mismo que la candidata del PRIAN. El equipo cercano a la candidata del PRIAN es el equipo cercano de la presidenta Norma Piña. Por eso, una vez valorando la situación, tomamos la decisión de que no solamente había que denunciar públicamente esta maniobra indebida de la ministra Piña, sino que había que tomar acciones legales, las que son procedentes de acuerdo a nuestro marco jurídico. De tal suerte que, con el acompañamiento del partido Morena y del equipo de campaña de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vamos a interponer y a presentar en los próximos días las siguientes acciones. En primer lugar, presentaremos una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito en contra de administración de justicia previsto en el artículo 225, fracción primera del Código Penal Federal. ¿Por qué? Porque es evidente la enemistad manifiesta que tiene la ministra Piña conmigo. Se debió de haber excusado de conocer de esta investigación, haber turnado el asunto al ministro decano y ella no haber participado. Por ello, estaba impedida para conocer de este asunto. Otra denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito del ejercicio ilícito del servicio público, en particular por la substracción y el uso ilícito de información bajo su custodia en virtud de su cargo previsto en el artículo 214, fracción cuarta del Código Penal Federal, esto por la distribución masiva de la denuncia y del autoadmisorio. Presentaremos denuncia también ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, de la Fiscalía General de la República, por el probable delito electoral de uso ilegal de fondos, bienes o servicios a su disposición para apoyar o perjudicar a algún candidato previsto en el artículo 11, fracción tercera de la ley general en materia de delitos electorales. Otra denuncia en la FEPADE, por la probable comisión del delito electoral consistente en apoyar de cualquier forma a un candidato perjudicar a otro candidato previsto en la fracción cuarta del artículo 11 de la ley que acabo de mencionar. También hay responsabilidad en materia electoral, se presentará una queja ante el INE por violaciones a la imparcialidad y equidad en la contienda derivado de la realización de reuniones privadas según ha trascendido en la prensa, con líderes de partidos políticos en una casa de las Lomas de Chapultepec, de la ministra Piña con estos líderes partidistas para preparar esta pesquisa y esta denuncia y también para acordar distintas cuestiones en materia electoral. Ante el INE presentaremos una denuncia por la filtración del acuerdo admisorio que implica una violación al derecho humano de protección de datos personales. Y presentaremos también denuncia en la corte en contra de la ministra Piña, primero por coaccionar y amenazar a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.